Es un gusto estar acá y ver cómo fue cambiando todo. Tiene que ver con las políticas nacionales que se vienen llevando adelante en 2003 y con la gestión local también que le ha puesto una impronta propia. Esta ciudad que realmente parecía un basurero, bueno, hoy está preparada para que cientos de miles de turistas de todo el país vengan a disfrutar, pero sobre todo para que haya habitantes, vecinos de estas localidades que tengan su trabajo, un trabajo formal, un trabajo de verano turístico, esa industria sin chimeneas que realmente ha crecido tanto al ritmo de las políticas nacionales. Y esto nos pone muy contentos, pero sobre todo poder estar acá en una obra que son 2.800 metros de un nuevo sistema de salud, todo lo que tiene que ver con imágenes, lo cual muestra que el gobierno no se toma vacaciones. Hay miles de argentinos, millones de argentinos que por suerte están pudiendo tener su merecido descanso después del esfuerzo que han hecho en su trabajo, en sus estudios. Pero hoy está la Presidenta de la Nación culminando una gira por Asia muy importante en la cual ella está defendiendo los trabajos de los argentinos y su instrucción fue que acá siguiera el ritmo de la gestión. Por eso estamos acompañando a Juan Pablo en esta obra realmente impactante. Son 15 millones de pesos, 5.600.000 ha puesto el gobierno nacional, 10 millones de pesos el municipio, lo que nos muestra a las claras que cuando se trabaja con claridad hacia dónde va y con la vocación de trabajar juntos, bueno, los resultados aparecen en forma permanente porque yo recuerdo que en el 2003 aquí el hospital de Marajó también estaba prácticamente cerrado, no había insumos. Y hoy en día no solo atiende 400.000 consultas anuales entre sus distintas actividades, sino que se está preparando para tener un sistema de diagnóstico por imágenes de primer nivel que va a atender no solo a los 70.000 habitantes del Partido de la Costa, sino a los de toda la región. La Argentina está encontrando nuevos destinos para sus productos y sobre todo productos que tienen mano de obra agregada. Esto es lo que la Presidenta siempre marca. Por eso hemos ido administrando el comercio desde aquellos destinos a los cuales solo enviábamos productos sin elaborar hacia los lugares donde hoy podemos enviar nuestros productos industriales. Entonces, una política de industrialización adentro del país y una política comercial que permite exportar o sustituir importaciones de esos productos. Esto es lo que está haciendo la Presidenta, es clave, es fundamental. Y le repito, entonces queda muy marcado que el gobierno se toma vacaciones. Se toman vacaciones los argentinos que, bueno, lo merecen por el esfuerzo laboral, pero nosotros estamos todos los días atendiendo la gestión.